La de contemplar tu propio mundo con otros ojos La Patagonia Argentina es un bus Me acuerdo que era una mañana como cualquiera yo andaba trepado en un árbol porque va, no sé yo quería imágenes raras de naturaleza y todo eso y entonces pasó lo que pasó Qué porrazo hermano, eh Vos sabés que yo te estaba mirando en ese árbol y dije éste se va a matar entonces pensé, qué hago, le aviso o no le aviso porque capaz que yo le aviso, éste se asusta, se cae y después quién tiene la culpa el enano de orejas grandes entonces no, caete solo Che, ¿todavía estás filmando vos? Y así fue mi primer encuentro con un peque un ñomo de la Patagonia Argentina ya nada, nada volvería a ser igual Yo estaba sencillamente mudo Es que no podía creer lo que había descubierto Entonces, él volvió a hablar ¡Nino! ¿Eh? Vení, vení vos No, vení vos, che Mirá lo que me encontré ¡Uh! Un bosque Te encontraste un bosque No seas pavote No seas pavote Esto me encontré Un humano Ah, está medio enojado, ¿no? ¿Enojado? Tiene la cara larga Esa es la cámara, bobo Ah, rajemos Momentito Pero, pero las va a filmar Justamente Y eso puede ser bueno Bueno Podríamos ser famosos Aparecer en la tele ¿O vos te pensás Que los pitufos Empezaron escondiéndose De las cámaras? Eh, imagínate El show de Chicho Y sus amigos ¿Y yo? ¡Nino! Es un nombre muy largo Vos serías Uno de mis amigos ¡Ah, qué bueno! ¿Viste? Así que sonreí Y mirá al pajarito ¡Uy! ¡A ese pajarito! Por supuesto Mi cámara siguió filmando Pasada mi sorpresa inicial Por fin pude hablar ¡No lo puedo creer! ¡Son duendes! No, si vamos a hacer Carta de truco No, pero no existen ustedes Él no existe ¿Por qué de boca? ¡Achate vos! ¡Pincionario! ¡Pincionario! Y en eso Apareció otro bicho distinto ¡Pincionario! Y eso A ver Nerón No te asustes Es nuestro dragón mascota Sí, sí Eso es un dragón Ese bichito larga fuego Por la boca Y todo eso Bueno Fuego exactamente no Capaz que es por el aliento Le gusta mucho el ajo Pero yo pensé Que los dragones Eran bestias gigantescas Y feroces ¿Y de dónde sacás de eso? Y de las leyendas Ah, pero esas leyendas Las inventaron los cazadores de dragones Y con más razón todavía No, campeón Los cazadores de dragones de antes Eran como los pescadores de ahora Todos los bichos son así Así era el ojo Entonces descubrí Que en este mundo nuestro Hay un lugarcito para la fantasía Hasta la fecha La única referencia Sobre la existencia de los duendes o ñomos Provenía de las leyendas folclóricas irlandesas O escandinavas Nada se sabía Sobre las comunidades americanas Lo que pasa es que los ñomos europeos Tienen una industria de leyendas más desarrollada Más malo que te inviste Si hasta tienen mejores efectos especiales Viste que ellos siempre tienen poderes mágicos Y toda la bola La constitución física de los ñomos Resulta ideal para la vida en los árboles Y una teoría afirma Que descienden de los pequeños monos arborícolas Como el titi Si claro Ustedes vienen de Adanía y Eva Y nosotros de un monito de circo Sin ofender ¿no? Peques Es el nombre de una de las tribus de ñomos argentinos Proviene del vocablo Pequeño Que significa Chiquito Y hasta el día de hoy Muchos pensaban Que no existían Es el lociste Porque es de River Ese chiste ya lo conté yo Sí, pero se rieron dos gatos locos nomás Bueno, está bien Cortemos acá Las primeras corrientes migratorias de ñomos Habrían surgido desde Siberia Hacia fines de la era cuaterraria Aunque se desconoce Cómo llegaron a América África, África Y agarremos para allá Algo vamos a encontrar Siglos más tarde Los barcos de los conquistadores Traerían a los primeros ñomos europeos A tierras americanas Aunque No se quedaron mucho Saludos Ñomos nativos Vengo a cambiaros Estas piedritas De colores Por vuestros bosques A ver, a ver Esta la tengo Esta también No, che Mala suerte Pero seguí participando, eh Chau gallego Chau bro Chau querido Chau Recién en la actualidad Llegarían ñomos Como en el caso de Hans Que vino por un intercambio cultural Uno de los peques Viajó a Europa En un cajón de fruta Y Hans Llegó a la Patagonia En un cargamento de Fruta envasada Mi Contento Por Hans Aquí Mi Speaking Poco English Ya, ya ¿Qué dice? No tengo la más remota idea Los peques Son amantes y protectores De la ecología Ellos creen que la mejor manera Niño Con la plantita Con la plantita Le estoy haciendo terapia Para que no se acompleje Con estos arbolotes Tan grandes Pero Algunos No son Precisamente Agradecidos Uuuuuh Mirá La plumita de Forrest Gump No, Pagote Esa es una pluma de chimango Corre, Nilo Corre No, no es a ti Corre, Forrest Corre Corre Zapacho Vamos, vamos Que llegamos tarde ¿Llegamos bien? Justito Miren Esos son nuestros auspiciantes Ahora Ir al rincón Ya no es un castigo El rincón de los peques Donde te esperan Montones de tesoros De tus amiguitos del bosque El rincón de los peques En Almirante Brown Top 22 Los trinchanchitos Eh No, patitos Tres patitos La epidemia de los peques Llegó también a General Roca No huyas Contagiate ¿Por qué ellos están con nosotros? Y porque se la juegan por nuestra Patagonia Y Rolos ¡Eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Desde Neuquén Patagonia Argentina Nace una creación sin precedentes A nivel nacional Sus protagonistas Los peques Son una familia de ñomos Oriundos de la Patagonia Que harán las delicias de grandes y chicos Con sus historias Su buen humor Y su filosofía de vida Se trata de la primer serie argumental patagónica Realizada con infografía La revolucionaria técnica de animación en tres dimensiones Que tan bien han utilizado los estudios Disney y DreamWorks Una versión propia y original Con el encanto de la interactuación de estos personajes En nuestros paisajes naturales Su idiosincrasia Es el equilibrio perfecto Entre el viejo libro de leyendas Y la televisión actual Una producción que cuenta con el valor agregado De ser realizada Con recursos técnicos básicos Y una mínima infraestructura humana Pero a cambio Con una inagotable voluntad y creatividad Los peques Son una familia de personajes Creados con el deseo de rescatar La magia de nuestra tierra Pensados como exponentes De las dotes geográficas y culturales De nuestra querida Patagonia Hacia el mundo Los invitamos entonces a compartir La gratificante noticia de este emprendimiento Que nace en Neuquén Como un desafío De nuestros tiempos Me comen los nervios Mirá como estoy Yo le tendría que haber puesto más drama Si puedo ponerle más drama Mirá ¿Qué te parece? Me comen los nervios Ojalá que les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!